El mes de abril es bajo el manejo de mercancías vía marítima por Mazatlán, pues la ocupación laboral para los estibadores se disminuye hasta en un 50% ante la baja en exportaciones e importaciones de varilla y acero, así como también en el menor número de llegadas y salidas de vehículos, aseguró Víctor Reyes, secretario general del Sindicato de Estibadores de Mazatlán. En abril se prevé una baja, se prevé una baja, siempre abril ha sido un mes complicado para los estibadores, ya no hay tanta importación de granos que es lo que hace que se muevan los contenedores por el puerto y la varilla, hay un receso en el asunto de la varilla por cuestiones de costos. Ahorita, gracias a Dios ya está llegando el atún, el atún la verdad nos da, siempre nos ha dado mucho trabajo a los estibadores, es una temporada corta de 8 meses. Ahorita estamos en un nivel para los estibadores nada más del 50%, se prevé que toda la primera quincena sea así, también hay una baja muy importante en la importación y exportación de vehículos, de 4.500 unidades mensuales que se estuvieron manejando en el 2019, en el primer trimestre y en el segundo trimestre se prevé una baja muy importante del 50%, un promedio de entre 2.000 a 2.200 unidades. Se informó que marzo fue un excelente mes de trabajo para los estibadores, pues les permitió mantener con empleo a la totalidad de la plantilla de trabajadores adheridos al sindicato de Estiva y Alija, el Mazatlán. Tuvimos un cierre de mes muy bueno, muy importante, con mucha exportación de varilla, que es lo que nos ha ocupado nuestra plantilla del personal al 100%, varilla tanto en importación como en exportación. El mes de marzo movimos 22.000 toneladas de varilla en exportación y en importación recibimos 25.000 toneladas. Víctor Reyes dijo que esperan que el mayo el manejo de carga y descarga de mercancías en el muelle de la Administración Portuaria Integral se incremente de manera considerable. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias. 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 Gracias.